Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy me parece muy interesante sobre todo para todos aquellos que residáis en España en específico porque creo que es una gran oportunidad y para los que no lo seáis yo creo que de todas las nuevas será interesante porque podréis ver un montón de juguetes de distintas marcas en un solo vídeo así que creo que puede ser un vídeo guay como habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo sobre una liquidación no sé si es tanto liquidación, algunas cosas sí considero que son más liquidación otras creo que son más simplemente una rebaja en el precio de varios productos que están disponibles en un hipermercado en específico y en este caso quiero dar las gracias a una suscriptora que me avisó de esto no voy a decir el nombre porque yo siempre respeto la privacidad de todo el mundo entonces muchas gracias desde aquí si me estás viendo es una persona que me avisó de que los cuerpos made to move de Barbie estaban rebajados en ese hipermercado en específico y como podéis ver los made to move es una cosa muy mía que me viene muy bien y aunque no los encontré al mismo precio al que supuestamente los encontró ella que ella tuvo mucha más suerte, los rebajaron mucho más en el de su zona sí que acudí hasta allí, hasta uno de los hipermercados Carrefour que es de lo que vamos a hablar hoy, del hipermercado Carrefour normal, el Outlet que es el que he mencionado en otras ocasiones que tiene cosas muy rebajadas también os lo recomiendo mucho pero en este caso vamos a hablar de Carrefour que sí que es cierto que todos los años después de la época de Navidad hace como una especie de liquidación masiva de juguetes y lo que hace es como hacer unos cuantos pasillos dentro del hipermercado y poner como unos carteles arriba que pone juguetes a 1 y 3 euros juguetes hasta 7 euros, juguetes hasta 12 euros, juguetes hasta 15 euros juguetes hasta 25 euros, juguetes hasta 35 euros, hasta 40 y hasta 60 y más de 60 como que los va clasificando no por orden de las muñecas en un lado los coches en otro, los puzles en otro sino que todo se mezcla y se ordena por precio de forma que todo el mundo pueda buscar los juguetes acorde al presupuesto que tenga y me pareció muy interesante todas las cosas de muñecas que había por allí creo que la mayoría de ellas o son productos que son raros de encontrar hoy en día o son productos que están a un precio más bajo de lo normal así que he decidido reunirlos todos, les hice fotos para que podáis verlo vosotros mismos que no me lo he inventado sino que esto es en plan prueba y os voy a decir en qué hipermercado Carrefour en específico los compré que es en el de Aluche de Madrid o los vi vaya porque yo no compré pero para que podáis verlo vosotros mismos y si casualidad sois de la zona o podéis pasar por allí pues que sepáis qué vais a encontrar ahí en específico pero es evidente que todos los hipermercados Carrefour de España están haciendo lo mismo ahora hipermercados, no supermercados, no Carrefour Market, no Carrefour lo que sea sino Carrefour grandes, de grandes superficies, en centros comerciales o lo que sea como bien sabéis o seguramente sabréis las Lolo Engie de Movie o de... bueno no las de The Movie son las de Bratz ¿cómo se llama en esta línea? No tengo ni idea de cómo se llama Movie Magic, lo estoy viendo aquí en la foto las integrantes, al menos las tres que salen aquí estaban a 45 euros que no es un gran precio pero desde luego, sobre todo por Galaxy... o sea... iba a llamarla Galaxy Girl porque creo que ese es su nombre pero aquí pone que se llama Gamma Bait no sé... llamadla como queráis esta muñeca suele estar bastante cara en todos los sitios y es un poco ya más rara de encontrar pero es evidente que creo que en Amazon ya estas muñecas son más baratas que aquí pero si necesitáis comprarlas en tienda, queréis ahorraros el envío, lo que sea pues os dejo por aquí la foto para que podáis saberlo un producto que me sorprendió muchísimo que estuviese ahí y que no creo que esté en todos los Carrefour de España es Kia Heart de Rainbow High es una edición limitada, entonces deduzco que es más complicada de encontrar y creo que ya en Amazon no está al precio que solía estar antes o sea, no está a demasiado buen precio y a pesar de que el que tiene marcado aquí de 39 euros sigue siendo un precio normal para una Rainbow High, incluso un poco elevado creo que el hecho de que sea una muñeca de edición limitada que ya no se encuentra tan fácilmente y que además no había una, sino que había como 4 o 5 pues me dio la razón suficiente para hacer una foto y poder enseñárosla para que todos aquellos que no la tengáis porque no la pillaseis en su momento o porque yo que sé, que no os guste comprar por internet y si os lo compráis en tienda pues la podéis encontrar en este Carrefour en específico y probablemente en muchos más pero por si la necesitáis, la necesitáis seguro y sois de la zona para que podáis saber dónde está después vi este armario de Barbie a 35 euros que no me parece el precio más maravilloso del mundo pero sí que creo que es un poco más barato de lo normal un poco, tampoco mucho así que por si acaso le hice una foto ya no vaya a ser que haya alguien a quien le interese y luego tenemos a Maya de Rainbow High de la edición que viene con todos los tintes y cosas de estas que vale 35 euros, me parece que es un poco menos de lo habitual no sé, yo en precios de Rainbow High me pierdo un poco porque lo mismo de repente en Amazon la encuentras por 30 que en la tienda de turno la cobran a 50 o sea, lo de la Rainbow High es un poco inestable así que bueno, yo lo vi, le hice una foto y os lo muestro a quien le interese, me parece genial tenemos unas de las nananas surprise más recientes a 25 euros que es un poco menos de lo habitual suelen estar entre 30 y 35 así que para quienes las queráis pues ahí están, a mí la que es rollo a Aris en el País de las Maravillas me parece una moned así que si realmente podría haberme la comprado, sí pero he decidido que hay ciertas marcas que tengo que eliminar de mi lista de compras porque si no es que me saturo o sea, no es que no me guste me encantan, pero no puedo comprármelo todo porque eso es acumular, no es coleccionar un precio de Rainbow High que sí que me pareció bastante más bajo de lo habitual es el de este chico de aquí que estaba a 25 euros no recuerdo su nombre pero sí que sé que la mayoría de veces que me lo encuentro está a bastante más de 30 así que 25 me parece un precio bueno por si hay alguien que a lo mejor no se lo compró porque costaba mucho dinero y no le ha acabado de convencer a lo mejor por 25 sí que os convence un poco más así que ahí estará ahí y probablemente este sí que estará no como Kia Hard que a lo mejor es un poco más limitada pero este yo creo que sí que estará a este precio en todos los Carrefour de España otra oferta que me ha parecido muy guay es que todas las Barbie Extra están a 19 euros es un precio súper bueno pues las Barbie Extra son muñecas que si no las habéis comprado de verdad probad al menos a comprar una la que más os guste porque son muñecas súper bonitas están bien hechas la ropa es de calidad el pelo pues suele estar bien a no ser que pues algunas en específico tienen un pelo así y así pero bueno ya podéis ver reviews sabéis la calidad del cabello de cada una a mí por ejemplo esta de en medio la que es como negra con el abrigo de arcoiris me parece que por 19 euros está súper bien y pues tenían algunas cuantas más y es probable que ese sea el precio de estas muñecas en todos los hipermercados Carrefour de España algo que me sorprendió mucho encontrar ya rebajados son las Brats del 20 aniversario que estaban a 19 euros y aquí es cuando llega a Sier para decir que pues sí era el momento ¿no? o sea no las compré en su momento porque primero salieron en Amazon y yo dije que pereza Amazon imagínate que me llega una con la cara que no me convenza o lo que sea porque tenía claro que si las compraba era para dejarlas en caja porque yo ya tengo estas muñecas fuera de caja las originales entonces quería la caja del 20 aniversario porque es como conmemorativo y tal pero quería evidentemente una muñeca que estuviese hecha con un cisco entonces pues la quería comprar en tienda luego llegaron y empezaron a llegar que si 30, 28 o cosas así y yo dije me parece demasiado pagar eso por una muñeca que ya tengo ¿sabes? lo que quiero decir sobre todo porque Chloe no me convence nada Jade no me gusta Jasmine la tengo dos veces así que como que ya y la única que me planteaba realmente comprar era Sasha porque la tengo pero está un poco así así no la tengo completa y que pues no sé me parece que de todas las reediciones es la que ha quedado mejor de todas las reediciones de la primera edición quiero decir y tuve la suerte de encontrar a dos la que habéis visto en la foto antes que se había quedado ahí así que a lo mejor sigue por ahí no lo sé a lo mejor ya se ha vendido en estos días hasta que suba el vídeo pero si está en el supermercado es probable que las brads del 20 aniversario de todos los supermercados de España del Carrefour estén rebajadas a ese precio así que si os interesa pues ahí están yo me animé a comprarla y la verdad es que es que están bien hechas o sea realmente este personaje a mí es el que más me gusta este y Jasmine sobre todo luego Jade y Chloe no me convencen tanto pero estas dos me parecen como muy guays y evidentemente a Jasmine como ya la tengo y además no estaba o sea solamente estaba Sasha pues decidí comprar a esta y la verdad es que está muy guay como elemento de coleccionista en plan tener una brads en caja con estas cajas trapezoidales siempre está super guay así que eso como conmemoración del 20 aniversario me parece una cosa muy guay para tenerla en la colección así que eso no la vais a poder ver en los vídeos porque va a estar como aquí detrás pero con suerte cuando ya pues pueda encontrar un espacio en el que vivir que sea como más para mí tenga más como sitio para exponer las cosas trataré de hacer un fondo para los vídeos que realmente merezca un poco más la pena y que sea más interesante porque pues bueno esto lo voy cambiando de vez en cuando para que no parezca siempre igual pero es muy limitado o sea las posibilidades que tengo es que estoy aquí encajonado contra una estantería porque mi espacio actual es muy pequeño pero cuando pueda exponerlas por fin a todas no me cabe duda de que esa señora estará en un sitio en el que se la pueda ver después para quien le interese tenemos a la Barbie de la nueva película Big City Big Dreams creo que es por 15 euros que me parece un precio súper bueno porque normalmente la he visto entre 25 y 30 así que es casi un 50% y la Barbie del Spa que a mí me parece que viene súper bien en sí la muñeca es muy bonita de las milis más bonitas que he visto sobre todo en rollo play line así como más básicas me parece que viene con un mogollón de accesorios y que es una muñeca muy cuqui y muy adorable cuando la vistes de la forma adecuada pero además es una buena oportunidad para conseguir un cuerpo articulado más o menos de ese tono aunque honestamente viendo que las made to move estaban a 15 euros el comentario original que os decía la suscriptora decía un precio bastante más bajo pero bueno a 15 euros sigue estando bien pues creo que es mucho mejor comprar un made to move que comprar esa muñeca de antes para una muñeca articulada pero claro los made to move que quedaban eran pues bueno uno de ese tono si quedaba que por supuesto me lo lleve pero luego los que quedaban eran los curvy pálidos y una de como tono así un poco bronceadito que puede venir muy bien según para qué muñecas pero eso en el caso de que en vuestra zona los made to move de los tonos que os interesan no quedasen pues siempre podéis tirar de otras muñecas que también son articuladas y os pueden hacer el apaño y estas son un poco las novedades que os tenía que contar dentro de lo que cabe no sé si os habrá resultado interesante espero que sí porque es una oferta que no va a durar mucho tiempo más es algo que el Carrefour hace todos los años o sea marcaoslo en el calendario porque esto es algo que ocurre siempre pero este año yo creo que las rebajas han sido bastante más interesantes que otros años porque muchas veces es como que tampoco hay grandes cosas pero este año ya rebajando Rainbow High rebajando Lolo NG las Nanas Surprise las Barbie made to move es como que pues hay cosas bastante más para los coleccionistas ¿no? normalmente pues rebajan ciertas cosillas que tampoco son tan interesantes pero en este caso pues a mi me parece que sí así que eso por supuesto había otras muchísimas muñecas pero ya esos precios no me parecían destacables ni interesantes ni nada o sea son cosas que podías encontrar en otros muchos sitios que es el mismo precio así que os dejé pero evidentemente estas no son las únicas muñecas que tenían disponibles así que pues eso si queréis acercaros a vuestro hipermercado Carrefour más cercano para probar lo que haya pues os animo a hacerlo si queréis daros un paseíto y no sé visitar un lugar diferente que no sea una juguetería pues eso espero que lo hagáis y que si es así encontréis algo que os guste y que os pueda ser provechoso a un buen precio así que eso muchas gracias por venir espero que el vídeo os haya interesado os haya gustado si es así recordad dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepáis para atraer más y si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse y si lo pulsáis y luego le dais a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os perdáis y no solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo gracias y hasta otra